La foto del pasado de Ana del se veía más gordita y sin retoques. Ana del Castillo es una de las cantantes más reconocidas del género del vallenato. La cantante ha dejado claro que no tiene pelos en la lengua para defender sus puntos de vista. La cantante ha publicado fotos de sus actuaciones y de los lugares que ha visitado en Instagram. La cuenta de Farándula Rechismes volvió a publicar una fotografía del pasado del artista, en la que se ve que tenía el pelo largo y parecía más gordita. La atractiva actriz fue fotografiada con un vestido de un solo color, que dejaba ver sus curvas, lo que generó que los internautas le preguntaran si era cantante o actriz. La publicación provocó todo tipo de comentarios sobre el aspecto físico de la cantante y burlas, ya que se dijo que se parecería a la guarachera. En la publicación se lee, Siempre me ha parecido a Gina, su belleza y carisma son inigualables, antes era la tarasca, igual. Pero era un poco más flaca, así que dicen que uno es feo porque es pobre, hoy en día cualquiera se puede parecer a alguien guapo, dijeron. Del Castillo no dejó pasar las burlas y se expresó con su humorística manera de ser a través de una historia en Instagram. La artista compartió una fotografía de su pasado y dijo que estaba orgullosa de su historia. La cantante escribió, Graxxxxxvadri. Era de buen comer. Según el Castillo, este término nació de la palabra bagre, para referirse a una persona desagradable. Muchos comentaron que Ana del Castillo era una mujer muy atractiva y que sus glúteos estaban perfectos. La cantante ha sido sincera sobre los procedimientos estéticos que ha realizado en los últimos años. Por lo que su transformación es obvia en las redes sociales. Hace un tiempo, la artista dijo que su boca y su nariz son naturales, a pesar de que se lo han preguntado. Sin embargo, dijo que se hizo la liposucción, la mamoplastia, la cirugía de bichectomía y el diseño de sonrisa. A pesar de las ayudas estéticas, la cantante se ha mostrado interesada en el ejercicio. Del Castillo publica sus rutinas de resistencia y levantamiento de pesas, que mantienen su figura esbelta.